¿Qué tal amigos? Les mando un saludo y un abrazo a todos y cada uno de ustedes, su amigo Juan Manuel Márquez y quiero desearles que tengan felices fiestas patrias, que se la pasen bien, que coman ahora sí mucha comida mexicana lo típico como los sopes, salsa de molcajete, cafecito de la olla, por supuesto que el pozole entonces les deseo que tengan otra vez felices fiestas patrias les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes, échale con todo Hola, les saluda su amiga Carla Pulido y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de boxeo de Knockout informa, no olviden suscribirse aquí, les mando muchísimos besos y buena vida